Un 21,8% de ecuatorianos cree que las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional mejorarán la situación económica del país, frente a un 46,6% que piensa que seguirá igual y un 31,4% que será peor. Esto de acuerdo a una encuesta de Sedatos. El Centro de Estudios de Datos Sedatos entró su sondeo en Quito, Guayaquilco, en Camante y Porto Viejo. Entrevistó a 1930 personas para conocer los defectos de las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional en días pasados. La conclusión final fue la siguiente de acuerdo a Polivio Córdoba. Las medidas económicas no fueron una inyección de optimismo, o al menos no fue una inyección suficiente de optimismo. En relación a que mejorará la situación económica individual de los ecuatorianos, el 18,5% cree que sí, el 44,6% seguirá igual. Y el 33,6% cree que empeorará. ¿Usted considera que con estas últimas medidas la situación del país va a mejorar? El 21,8% dijo que va a mejorar la situación del país con estas medidas. El 42,6% dijo que seguirá igual. Y el 31,4% dijo que será peor. Esto porque sobre el futuro del país el 31% se siente entusiasmado, optimista, esperanzado. El 62,6%, preocupado, frustrado, incierto. Y el 4%, se muestra indiferente. Es importante que haya una suficiente información, difusión, explicación de qué se tratan las medidas, en qué forma se va a beneficiar la población en general, cómo es lo que van a entrar estas medidas a mejorar o van a ayudar a mejorar la situación que vive el país. Al ser consultado sobre el incremento en el precio de la gasolina super, el 23,6% la aprueba, 73,8% desaprueba la medida y el 2,6% prefiere no opinar. Mejor aceptación se puede apreciar con la propuesta de disminuir el Estado, un 61,5% cree que es positiva, 32,7% no la aprueba y 5,9% no se pronunció. La mayor parte considera que es importante que haya una reducción de la burocracia en este sentido, y aún más si es que esto va a permitir ahorrar al menos mil millones de dólares. En una siguiente encuesta se analizará si las medidas económicas afectaron o no a la popularidad del presidente Lenín Moreno, informó Héctor Romero.